Ronnie Paulino, dirigente de los Leones del Escogido. Paulino, recta final de la temporada, el reto de los Leones del Escogido. Comenzar fuerte desde el primer inning, cada día por día, dando lo mejor de cada uno de los muchachos y poderle sacarle el provecho a cada juego desde que arranquemos. Se fue Albert Pujols mientras tanto, pero el equipo va a recibir esta semana en su roster semanal a Esteban Florial, a René Pinto, Pat Brotolo, Dustin Knight. O sea, el equipo va a recibir buenas piezas para competir. Háblanos un poquito de eso también, de esas adiciones. Sí, sin duda alguna, Pujols se fue, pero nos dejó una gran experiencia, un mensaje motivador que no tiene precio. Ya los muchachos saben cómo tienen que desenvolverse de adelante, que tienen que dar el día a día, aprovechar y mantener esa buena unión que él vio y la que le agradó tanto, que él mismo no sabía si irse y regresar porque se sintió muy bien aquí y con las nuevas integraciones que tenemos, personas con mucha experiencia. Ya Florian jugó aquí el año pasado, jugó con los Yankees en Grandes Ligas, Dustin Knight un tremendo relevista y Pinto también tuvo una excelente temporada en AAA. Esperemos que ellos estén preparados para que nos ayuden en el día a día. En el caso del bullpen, con Rotolo, con Knight, que ya tú lo mencionaste, el equipo se fortalece. ¿Contento con lo que vas a tener estas dos adiciones también, ayudando a brazos como Reyes Moronta, Fernando Rodnik, que han estado muy bien? Oh, sin duda alguna, sin duda alguna. Aparte de que el bullpen ha hecho un excelente trabajo, añadirle todavía más profundidad es algo que nunca sobra, porque ya tú tienes un plan de día a día con jugadores así como Pegueros, que han hecho un excelente trabajo en situaciones, Renel Cruz, un sinnúmero de jugadores del bullpen que han hecho un excelente trabajo, y eso nos ayuda a mantener los brazos frescos y darle uso día a día. El cerrador del escogido, ¿quién es el de verdad? O sea, el tipo con el que tú vas a contar en el noveno, porque antes el equipo tenía a Steven Wilson, que ya se fue, pero ahora, ¿quién es el hombre del noveno inning, el que la gente puede esperar? Sin duda, Fernando Rodnik. Este año ha tenido una gran temporada, tanto en México como aquí, ha recibido un buen control, ha mantenido los juegos, y aprovechando la oportunidad cada vez que se la dan, y Fernando será mi cerrador. En el caso del bateo, ¿qué tú quieres ver en esta recta final? Un escogido que últimamente lució mucho mejor, pero ¿qué quiere ver el dirigente? Que dominemos más los fundamentos del juego, cuando tengamos que mover el corredor, tocar la bola, darle el fray sacrificio. Esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, son los que nos van a hacer a nosotros tener una mejor consistencia. Ya acostumbrado al rol, son pocos días, pero eres el hombre aquí. Gracias a Dios he recibido un buen apoyo de los jugadores, que eso es lo que mantiene a un manager en una racha positiva, porque la aceptación es inigualable y agradable por la buena comunicación que tenemos. Y yo espero seguir recibiendo ese apoyo de ellos para que ellos puedan dar el 100%. Gracias Ronnie, y todo lo mejor en esta recta final, para que los leones del escogido aseguren esa clasificación. Sí, amén, amén. Esperemos mantener ese buen ritmo que tenemos, y esa emoción, y ese buen ánimo. ¡Gracias!